Entonces, ¿quién va a ganar hoy? México. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima a poner por encima de los intereses personales por legítimos que sean el interés superior el interés general como afirmó en su momento Vicente Guerrero la patria es primero Hoy, México amanece distinto a partir de este día el país inicia una nueva etapa en su historia para unos viene una época de consolidar la esperanza de que podemos ser un México mejor pero para otros se asoma la amenaza del autoritarismo y la recesión económica entre estos dos polos amanece hoy la sociedad mexicana millones de ciudadanos están convencidos de que su esperanza se materializará con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a los pinos No voy a traicionar al pueblo mantengo ideales y principios que es lo que estimo más importante en mi vida pero también confieso que tengo una ambición legítima quiero pasar a la historia como un buen presidente de México en su tercer intento el político tabasqueño llega a la presidencia de la república su perseverancia y resistencia es ahora ejemplo para muchos claro que para otros esto más que una cualidad es la clara muestra de su necedad y ambición por el poder sin embargo esa enorme esperanza se reflejó ayer en las largas filas que se registraron a las afueras de las casillas con una participación sí con incidentes lamentables pero que no superaron la ética civismo y entrega con la que participaron millones de mexicanas y mexicanos a lo largo de todo el territorio nacional Se decidió el día de hoy iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México triunfó la revolución de las conciencias El resultado de las elecciones marca el fin de un régimen y la despedida de una forma de hacer política que durante años arrastró polémicos casos de corrupción e impunidad ya el día de hoy que hablé con el presidente Peña le pedí un acuerdo para pasado mañana el martes a las 11 de la mañana nos vamos a encontrar aquí en Palacio Nacional para ponernos de acuerdo de cómo se van a llevar a cabo los cambios desde estos últimos meses en los días siguientes el candidato ganador se tendrá que enfrentar a fuerza de realidad con el entorno político y económico global al que tiene que pertenecer aunque parezca que no le importa El reto de Andrés Manuel López Obrador que anoche celebraba en compañía de sus simpatizantes su histórico triunfo en la plancha del Zócalo tendrá que levantar su administración entre la esperanza y el miedo y no les voy a fallar vamos a aplicar los tres principios básicos no mentir no robar no traicionar al pueblo ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!